La clave de Tintín, clave de pandero, cuando se afiran los cueros, Tintín, rubé los pleneros. La clave de Tintín, clave de pandero, cuando se afiran los cueros, Tintín, rubé los pleneros. La clave de Tintín, clave de pandero, cuando se afiran los cueros, Tintín, rubé los pleneros. La clave de Tintín, clave de pandero, cuando se afiran los cueros, Tintín, rubé los pleneros. Ay, de samaritano cantan muy ya vengo del caro, en el samaritano te digo cantarla aquí del pego. La clave de Tintín, clave de pandero, cuando se afiran los cueros, Rubé los pleneros. La clave, tin tin, clave del pandero, cuando se abren los vuelos, tin tin, cuelo en el peguero, cuando se abren los vuelos, tin tin, cuelo en el peguero. Los Jardinos, buenos dineros, buenos dineros Las Jardinos y Saladino, las Jardinos y Saladino Las Jardinos y Saladino, los Jardinos y Saladino Los Jardinos y Saladino, los Jardinos y Saladino Ahí es como el cortecín, ganando más a mi gente Tom y el cortecín a los marchas Que de repente con este cortecón y digo Aquí está Lorenzo, ahí la clave Tintín, le voy a clave el pandero La clave Tintín, clave el pandero, la clave Tintín, clave el pandero Cuando se operan los perros, Tintín, tu vuelo perro Cuando se operan los perros, Tintín, tu vuelo perro Ay, yo que pongo el coro, y oírlo, y la quiero Yo no escucho el coro, y oírlo, mira, yo quiero La clave Tintín, clave el pandero Cuando se operan los puerros, el vuelo perro La clave Tintín, clave el pandero La clave Tintín, clave el pandero Cuando se operan los perros, Tintín, tu vuelo perro Cuando se operan los perros, Tintín, tu vuelo perro Ay, yo me realizé a los marlitas, me homenaje en los dos La clave es pavotín, te digo, venga con los panderos La clave es tín, 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 clave en el pandero La clave es tín, clave en el pandero La clave es tín, clave en el pandero Tengo a los cueros, tín, truco en los pleneros Cuando estás mirando, pero tín, truco en los pleneros Ay, después de este frego, aquí panderos, panderos Después de este frego, te digo, venga con los panderos Va a importar ese corón, mira que yo te lo ruego La clave es tín, tín, la clave es del pandero La clave es tín, tín, clave es del pandero La clave es tín, clave es del pandero Cuando estás mirando, pero tín, truco en los pleneros Cuando estás mirando, pero tín, truco en los pleneros Ay, bueno, qué lindo te canta la plena, mira aquí en San Lorenzo Qué lindo se canta la plena, mira aquí en San Lorenzo Ay, la clave es tín, 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 clave es del pandero Cuando estás mirando, pero tín, truco en los pleneros La clave es tín, clave es del pandero La clave es tín, tín, clave es del pandero Cuando estás mirando, pero tín, tín, truco en los pleneros Ay, te digo, después lo cuento, mira después lo lejos Ay, mira que lo cuento, aquí después lo lejos Y ahí la clave es tín, 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 clave es del pandero Cuando estás mirando, pero tín, truco en los pleneros La clave es tín, tín, clave es del pandero Cuando estás mirando, pero tín, tín, truco en los pleneros Cuando estás mirando, pero tín, truco en los pleneros Ay, rubelos pleneros Ay, rubelos pleneros Ay, la clave es tín, clave es del pandero Así, rubel, 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 rubel Ay, qué lindo se canta la plena Ay, cómo es bajando el santo y se fue el obrero Ay, rubel, 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 rubel Ay, rubel, 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 rubel Ay, la clave es tín, 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 tín Rubel, rubel, rubel Ay, pero que hable el requisto de nuevo Rubel, 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 rubel Ay, rubel, rubel Ay, la clave es tín, 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 clave es del bandero Ay, acá viene el terreno, para que ha feguir es del duero Rubel, rubel Ay, ahí mi perro se paga el terreno Rubel, rubel Ay, acá están los mil pleno aquí con mi corillo Rubel, rubel Ay, qué rube, qué rube, qué rube Rubel, rubel Ay, la clave es tín, tín, clave es del bandero La clave de Tintín, clave del pandero, cuando se abrieron los cueros, Tintín, rubé los pleneros. La clave de Tintín, clave del pandero, cuando se abrieron los cueros, Tintín, rubé los pleneros. La clave de Tintín, clave del pandero, cuando se abrieron los cueros, Tintín, rubé los pleneros.